Quise estar contigo Ahora tú quieres estar conmigo Y no, 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 no Quise estar contigo, pero no estás preparado Tengo muchos kilos, tengo putas a mi lado Quise estar contigo, pero no estás preparado Tengo muchas putas, no estás preparado Sin mí hay algo que te falta, papi Yo ya te di banda, ya no estoy pa' ti, ya no hay tota Buscándolo en otra zorra, baby El pasado no se borra y tu puta lo intenta y no se agota Yo no sé cómo esa puta, yo no pongo excusas Yo me como el plata aún si no me gusta Papi, yo soy dura, yo estoy en la lucha Se me ve bien, ellas están en la basura Bitch, nada Tú y yo hemos pasado de todo a nada De lo que hemos vivido ya no hay nada Y tú te engañas Dice Llámame mañana Quise estar contigo Wow, 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 wow Ahora tú quieres estar conmigo Y no, 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 no Quise estar contigo, pero no estás preparado Tengo muchos kilos, tengo putas a mi lado Tengo putas a mi lado Quise estar contigo, pero no estás preparado Tengo mucha puta Me estás preparado Yo no creo en Dios Yo te creí a ti ¿Cómo lo hago yo? Ninguna gachi Cuando te hago así No puedes resistir Tú estás hecho pa' mí, papi Tú estás hecho pa' mí Yo no creo en Dios Yo te creí a ti ¿Cómo lo hago yo? Ninguna gachi Cuando te hago así No te puedes resistir Tú estás hecho pa' mí, papi Tú estás hecho pa' mí Nada Tú y yo hemos pasado de todo a nada De todo a nada De lo que hemos vivido ya no hay nada Y tú te engañas Dice Quise estar contigo, pero no estás preparado Tengo muchos kilos, tengo putas a mi lado Quise estar contigo, pero no estás preparado Tengo mucha puta, no estás preparado